Aquí estamos llegando a mi dormitorio. Tengo la puerta. Y yo vivo en el edificio 1. Un poco más para allá. Perdónen la voz. Yo vivo. Casi no se van a hacer forma en la grenda. Y para poder entrar necesito mi Isaac. Que es esta. La pongo aquí, la aprueba. Y ya.